El barrio obrero El conjunto barrio obrero siempre por tradicional Ocupa un alto lugar en el ambiente gaitero El conjunto barrio obrero siempre por tradicional Ocupa un alto lugar en el ambiente gaitero Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros De la hierba, la caibero, la correcuerdo nos deja La gaita de tradición es la que siempre ha gustado Este conjunto ha tocado con orgullo y emoción La gaita de tradición es la que siempre ha gustado Y este conjunto ha tocado con orgullo y emoción Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros Que la hierba, la caibero, la correcuerdo nos deja Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros Que la hierba, la caibero, la correcuerdo nos deja En la época pasada cuando una gaita se oía Le sobraba melodía y la letra bien rimada En la época pasada cuando una gaita se oía Le sobraba melodía y la letra bien rimada Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros Que la hierba, la caibero, la correcuerdo nos deja Vuelve el barrio obrero, la gente de las añegas Con música y letras viejas hechas por grandes gaiteros Que la hierba, la caibero, la correcuerdo nos deja